¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia? Opción C. Matusalén. ¿Cuál era el instrumento que David tocaba? Opción B. Arpa. ¿Dónde estaba Jesús cuando fue tentado por el diablo? Opción C. En el desierto. ¿Por cuántos días Jesús estuvo en el desierto? Opción C. Cuarenta días. ¿Por la muerte de qué amigo lloró Jesús? Opción D. Lázaro. ¿Cuál es el nombre dado al regreso de Jesús? Opción D. Segunda venida. ¿Por qué? Opción D. Segunda venida. ¿Por qué? Gracias.